John Secada está de regreso en el mundo de la música y lo hace con un extraordinario disco que rinde homenaje al legendario cantautor cubano Benny Moret, uno de los máximos representantes en la historia de la música cubana. Tu Benny Moret Will Love es el título del álbum con el que Secada está celebrando 25 años de carrera artística y además da un giro a su estilo musical. Feliz de regresar con ese proyecto, una labor de amor, este disco, un tributo a un artista, un icono, una influencia increíble históricamente de la música de Benny Moret, creo que en lo que significa el sonido tropical pues fue alguien tan importante, una herencia increíble como compositor, como artista, como líder de orquesta y que tenía años queriendo realizar este disco. John Secada es admirador de Benny Moret y nos cuenta de la influencia que marcó en él y por qué decidió rendirle este tributo. Bueno, yo me quedé escuchando la música de Benny Moret desde mi niñez, es un artista que mis padres pues eran fanáticos de Benny, la música de Benny y después como músico, ya músico estudiado, ya llegué a conocer y apreciar, más que todo apreciar lo que significaba la historia de la música de Benny Moret y la importancia y ya desde el punto de vista de lo que era como cantante, como cantautor, ya escuchaba esos temas de una manera diferente, ya con un nivel de apreciación diferente y de ahí nacen las ganas de querer hacer ese proyecto y hacerlo con un nivel de integridad lo más posible a lo que era la esencia de Benny. Secada explica sobre la producción de tu Benny Moret with Love y qué elementos utilizó para que tuviera ese sabor de la inolvidable época de oro del mambo y bolero cubanos y se pareciera lo más posible a los discos del maestro Moret. Si el disco logramos en Puerto Rico y utilizamos una orquesta, la orquesta de Charis Sepúlveda, que es una orquesta ya formada, que trabaja todo el tiempo en Puerto Rico y logramos bien legítimo lo que fuera sido de la misma manera que Benny lo hubiera grabado hoy en día con todos los músicos en el estudio. Los arreglos fueron realizados por un maestro de arreglistas, Reyes Santos, que de por sí, cuando Benny viajaba a Nueva York, era parte de los músicos que tocaba con Benny, un maestro arreglista. El disco tiene esa clase y ese sonido que era para nosotros muy importante. La producción ya está a la venta tanto en tiendas físicas como digitales y se compone de 11 canciones de las más representativas de Benny Moret, de las cuales ya suena bonito y sabroso y cómo fue. Este último tema, interpretado gracias a la tecnología a dúo con el desaparecido cantautor. El disco ya está, desde el 3 de marzo ya está disponible en mercado, el sencillo salió el 3 de febrero, que es la canción como fue, probablemente el bolero más conocido de Benny, y pudimos crear un dueto con la voz de Benny, extractar la voz de la grabación original y crear un dueto entre la voz mía y la voz de Benny. Han pasado 25 años desde que John Secada lanzó su máximo tema, Otro Día Más Sin Verte, y se presentó por primera vez en México, país que lo apoyó y fue clave para su carrera. México significa en lo que es el mercado latinoamericano, todo. En mi carrera fue después saliendo de los Estados Unidos, en Latinoamérica, el mercado número uno, o sea que ansioso de regresar a México y introducir este proyecto, trabajarlo allá, o sea que estamos en proceso de hacer eso también, después que trabajemos y comencemos esta promoción aquí en los Estados Unidos. John Secada se reinventa y lo hace muy bien. Con su nuevo disco también prepara una extensa gira de promoción y conciertos por Estados Unidos en el verano, esperando que de igual manera visite México y resto de Latinoamérica. Para Cuadratín California, Ramón Áviles. Hola mi gente, soy John Secada, aquí pues introduciendo mi nuevo material, To Benny Moret with Love, a Benny Moret con Amor, para toda la mente en Cuadratín, pues aquí está. Y pronto pues nos vemos por ahí en conciertos y cosas, muchas cosas más. Grupo de Oro, presentó. ¡Gracias!